Vengan a mí los que estén cansados y agobiados Que yo les haré descansar, yo les haré descansar Aprendan de mí que son, panso y humilde yo son Panso y humilde yo son, panso de corazón Que encontrarán descansos para vueltas al mar Porque mi lluvia es fácil y el dinero a mi cargar Que encontrarán descansos para vueltas al mar Que estén cansados y agobiados Que yo les haré descansar, yo les haré descansar Aprendan de mí que son, panso y humilde yo son Panso y humilde yo son, panso y humilde yo son Que encontrarán descansos para vueltas al mar Porque mi lluvia es fácil y el dinero a mi cargar Que encontrarán descansos para vueltas al mar Porque mi lluvia es fácil y el dinero a mi cargar Porque mi lluvia es fácil y el dinero a mi cargar Que encontrarán descansos para vueltas al mar Porque mi lluvia es fácil y el dinero a mi cargar Que encontrarán descansos para vueltas al mar Porque mi lluvia es fácil y el dinero a mi cargar Que encontrarán descansos para vueltas al mar Que encontrarán descansos para vueltas al mar Que encontrarán descansos para vueltas al mar conversations con usted Música Música Música